Bueno, Daniel, la verdad que te habíamos dado descanso hasta marzo, pero se dio una contingencia este último fin de semana en Paligüe y me pareció importante encontrarte. Feliz año. Igualmente para vos y todos. Esto se paga aparte, porque es vacaciones. Bueno, te cuento... No me parás, me van a creer que cobro. Por esto no cobro. Bueno, el tema es así. El 1 de enero cambió la regla, lo habíamos hablado... Por ahora. Por ahora. Nosotros te íbamos a pagar enero ya. El 1 de enero cambió la regla, que lo habíamos anticipado allá por noviembre, y se dio una contingencia en cámara el otro día. Resulta que Juan Carlos Bacchini juega una pelota en el green, va a arreglar un pique, de su propio pique, lo arregla, y cuando apoya, aparentemente, no estábamos cerca, ni la cámara, ni los que jugaban con él, aparentemente, porque él es el que se da cuenta, al apoyar el pattern, no sé si 5 centímetros de la bola o algo, yo creo que la bola se mueve en el pique mal arreglado y mueve. Él se queda al lado, se autocobra un golpe, a nosotros nos pareció bien, claro, después nos olvidamos que habían cambiado las reglas, teóricamente. Sí. Vamos a ver cómo eran las reglas antes, me parece que lo mejor es explicar cómo se procedía antes. Porque eso va a pasar muy seguido. Sí, sí, muy seguido. Y cómo se debe proceder ahora, para que vean la diferencia. En realidad, la regla no cambió en absoluto. La regla dice, la 18 dice que si una pelota está estacionada y se mueve cuando uno preparó el golpe, se considera que el jugador fue el que ocasionó el movimiento de la pelota. Perfecto. Lo que sí cambió es lo que es preparar el golpe. Antes, preparar el golpe era los dos pies colocados, el stand, y apoyar el palo detrás. La cara del palo detrás de la pelota apoyada en el piso. Eso era preparar el golpe. Hoy, la regla establece que... Perdón, hoy en el cambio. Bueno, a partir del primero enero, cuando cambia, establece que preparar el golpe es solamente apoyar el palo detrás o delante de la pelota. Una vez que el jugador apoyó el palo, ya se preparó el golpe. Quiere decir que si la pelota se mueve, se considera que es el jugador el que ocasionó el movimiento de la pelota. Bien. Y se debe aplicar un golpe de penalidad, reponerla y continuar el juego. Bien. Eso es igual, lo que era antes a lo que es hoy. Lo único que aparece distinto es una excepción. Y que me parece que está buena la excepción. La excepción, ¿qué dice? Que si hay conocimiento o certeza virtual de que el jugador no fue el que ocasionó el movimiento de la pelota... Aunque esté en el stand desarmado. No, el stand, no olvídate, ya no existe más. Ya está. La cara al palo. Si hay conocimiento o certeza virtual de que el jugador no fue el que ocasionó el movimiento de la pelota, el jugador no es penalizado. ¿Caso viento? Caso viento. ¿Qué pasa en Parigüe? Pasa en Parigüe, pasa en muchas canchas. Incluso ha pasado en los torneos de la... De PGA. Entonces, hoy, lo que pasa todo esto, ¿dónde está el meollo de esta situación? Es en determinar... ¿Por qué se movió? No, no, porque se movió, sí. O determinar si es el jugador el responsable o el jugador no es responsable. Pero, claro, hay que tener la certeza virtual. Si vos estás con el palo, pues ya, y se levanta una ráfaga de viento y la pelota se te movió... Antes era multa. Antes era multa. Antes era multa. Hoy no. Pero tenés que tener el 99% de seguridad de que... De que no fuiste vos. De que no fui yo. Entonces, si analizamos el caso... Bueno, te quiero decir que si la pelota se mueve por una causa ajena al jugador... El nuevo reglamento lo beneficia. La regla nueva dice que la pelota se juega de donde descansó, donde terminó de rodar, después que se empezó a mover... Sin reponer. Sin penalidad. No se repone y se juega de donde quedó. Bien. Pero tenés que tener la certeza virtual de que no moviste nada vos. Que no fuiste responsable de nada. Posiblemente el jugador va a decir, y yo no hice nada. Apoyé el palo y la pelota se movió. Pero analicemos el caso puntual de Bachini. De Bachini. Que lo vio solamente él, ¿eh? Sí, y actuó correctamente. Pero, si yo tengo que aplicar un fallo en este caso, tengo que decir, el jugador es responsable de conocer las reglas. Bien. Por ahí capaz que no la conoce, el jugador. Pero debería conocerlas a esta altura. Sí, sí. En vigencia es su obligación conocerlas. Cuando él dice, mi pelota se movió y tengo un golpe de penalidad... Aplicó la vieja ley. Claro, pero yo tengo que considerar que le está aplicando la nueva, porque es responsabilidad de él. Correcto. Por eso yo tengo que presumir... Que no creo. No, ya sé que no. Pero yo tengo que presumir, o aceptar, que el jugador se penalizó porque él reconoce... Considera que la movió él. Reconoce su responsabilidad de moverla. Yo sé que por ahí ignora el jugador esta situación y se dice, se me movió como se me movía antes y tengo un golpe de penalidad. Tengo un golpe de penalidad. Pero ahora analicemos la situación. El jugador tiene una pelota, en la imagen se ve que la marca al costado. ¿Por qué la marca al costado? Porque tiene un pique. Que lo quiere arreglar, me imagino. Que lo quiere arreglar, entonces no puede marcar atrás de la pelota. Que es correcto marcar el costado. Marca al costado, levanta la pelota, arregla el pique. Luego repone, quita la marca y repone bien. Sí. Que la repone al costado. Sí. Claro, él apoya el palo detrás de la pelota. Entonces, tenemos que analizar la certeza virtual si él fue responsable o no. Y vos fíjate. Dice, no, yo no hice nada, puede decir el jugador. Y yo puedo decir que sí. Capaz que apisonó el pozo mal puesto. El pique cuando lo levantó cambia la densidad del suelo. Vos sabés algo de eso. Sí, pero levanta el pique, queda como el pasto, más flojo la tierra, la arena, el suelo, queda más flojo ahí. Sí. Y hasta desparejo si está mal arreglado. Sí, está desparejo. Entonces, él apoya el palo. Puede ejercer una experiencia. Mover el yuyito. Mover el yuyito que origine el movimiento de la pelota. Entonces, ya no hay certeza virtual. Porque hay una posibilidad de que el jugador haya sido el que originó el movimiento de la pelota. Que igual creo que acá no fue. Yo creo que él se le movió. Pero bueno, yo creo que se le movió y se auto cobró el golpe. Yo creo que se mueve. No es muy clara la imagen. No, la imagen no había primer plano en la bola. No se puede opinar al respecto. Pero podría ser una de las causas que se movió. Que él apoya el palo sobre el pastito del grini. Y eso hace que se da el pique y la pelota se mueve. Esta aclaración viene muy bien, Daniel. Ahora, porque las movidas de viento van a ser elocuentes. Sí, sí, va a ser elocuentes y problemática. Este fin de semana hay mucho viento pronosticado para Bahía Blanca. Y los hoyos del fondo, en Paligüe, se mueven de arriba. No solo del fondo, también tenés el 9 de la este. Que si la bandera está muy cerca del inicio... El barranquito es así. ...el que tiene mucha pendiente, es posible que una pelota se mueva. Pero volvamos al caso de este jugador. Él dice, tengo un golpe de penalidad, mi pelota se movió. Y yo no veo la imagen porque la imagen... No, la imagen se corta. Está cortada. No sabemos si repone. Yo lo que no sé es si repone o no repone. Que sería otro problema. Que sería otro problema. Él... Pero no hablemos de este caso... No, 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 porque no está filmado. No está filmado. No sé lo que pasó. No está filmado. El jugador que se le mueve la pelota y considera que él es el responsable... Tiene que reponerla. Tiene un golpe de penalidad y tiene que reponerla. Si no la repone, bueno... Otro golpe más. Otro golpe más. Y en este caso no, porque la reposición sería muy cercana. Se no toma ninguna ventaja. Si la pelota rodara, se moviera y se acercara mucho al hoyo y no la repone, ahí toma una ventaja significativa. Y si no es solamente que no repone. Y si no la arregla, bueno, después termina descalificado, ¿no? Bueno. Pero bueno, son situaciones que se analizan. Pero fundamentalmente el tema de la pelota movida hoy por hoy es una cuestión de hecho. Es una cuestión de determinar si el jugador fue el que originó el movimiento de la pelota o no. Está en él, ¿no? Porque el Marquez no está mirando. El Marquez no lo ve. Pero esto no solo en el green, ¿eh? Ojo, también en el fairway pasa... Ah, bueno, pero hablemos del green. Si el Marquez no lo ve, que no está mirando, está en el jugador. Por supuesto que está en el jugador. Y eso apelamos siempre a la honestidad del jugador. Decir, ¿se me movió? ¿No se me movió? Fui yo, le apoyé el palo, la toqué, moví un impedimento suelto y la pelota se movió. ¿Y si el Marquez lo ve y no se pone de acuerdo? ¿Si fue el viento o que tocaste vos el pasto? Bueno, ahí entra a jugar el árbitro que tiene que analizar todos los... ¿Los careos que vienen siempre? No, el careo siempre va a ser uno que dice que no, el otro que dice que sí. Pero bueno, tiene que analizar un montón de circunstancias, el escenario, dónde estaba parado el jugador, qué había al lado, las condiciones del viento, espectadores, el otro jugador que no es marcador. Si juntan, recaudan una serie de datos y en definitiva toma una decisión. Bueno, si no hubiera ningún elemento de juicio para determinar una discrepancia entre el jugador y el marcador, uno va a fallar a favor del jugador. Perfecto. Bueno, dos cositas. Primero, ¿estás estudiando para el examen? Estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Sí, es largo. Bueno. Es muy largo. Bueno, y estás jugando, lo cual me parece muy bien porque significa de tu plenitud física. Sí. Te veo jugando todo el fin de semana. Sí, ando bien. Y jugando muy bien. No, no, ando bien del... El reto de Daniel Vizzolini, de Vino Barro, ¿estás jugando muy bien? No, no, le mandé el mail, la nueva filmación de la otra fin de semana de la banca. Te sacaste muy bien. Y le dije, fíjate esta. Dani, gracias por todo. No, gracias a vos.